De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sí, 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 no, 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 o sí o no Bendecido día, primero que nada bendecida tarde, bendecida noche Bendecida mi vida y bendecida la vida de todos los que te rodean No solo en tu casa, a lo mejor estoy sola Bueno, las bendiciones enteras para ti Los que golpeen tu puertecita Tú le vas a dar esa bendición ¿Ya? Y donde tú vayas, si puedes salir Si puedes ya estar en un momento De que te han permitido salir Y que tienes la dicha de tener un trabajo Y que puedes ir a cuidar a un enfermo Y que puedes estar ahí En este caminar hacia afuera En el servicio de ayuda Lleva la bendición Acostumbrémonos de cuando nos saludemos Yo le he dicho, me decís Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bendecido día, bendecida tarde Ah, pero no, bendecido día Con una sonrisa ¿Ya? Que se note que esa bendición viene del Señor Y no viene de ti, orgulloso sobre yo No, bendecido Ah, no Bendecido día Tratemos que esta carita vaya siendo transformada por el Señor Transformada para que pueda poco a poco Manar ese amor que está lleno a los demás Y nuestra palabra Nuestra palabra maravillosa Nuestra palabra maravillosa del Salmo 141 141, ya nos va quedando poquito Dígamelo Señor Haz vida tu palabra en mí Señor Ven Espíritu Santo Y leemos Coloca Señor en mi boca un centinela A ti Señor se dirigen mis ojos En ti me refugio No me desampares Líbrame del lazo que me han puesto De la trampa que me han tendido los malhechores Palabra de Dios Tiene algo que ver con los Salmos que hemos ido leyendo siempre Lo mismo nos va diciendo con diferentes palabras Coloca Señor en mi boca un centinela Un vigilante a la puerta de mis labios De estos labios que decíamos delante Bendecido día Pero también de este labio sale la mentira Sale la violencia Sale el chisme Sale el pelambre De mi boca sale Lo bueno y lo malo Así que ¿Quién es el que va a mandar? ¿Qué va a salir? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Sale solo? Claro Cuando actuamos como animalito Y no pensamos Lo primero que sale La no pienso Pero como yo pienso Soy hija de Dios No soy un animalito Pienso Y tengo muchas veces que morder mi boquita Mi lengüita Por el bien de los demás Y me voy a dar cuenta que también por el bien mío Y le pedimos al Señor Que nos libre De esas trampas que el mundo me está diciendo Que tenga Que tenga ¿De qué me sirvió el tener? Pero me sigue diciendo Ten, compra, compra Y muchas veces Compro lo que no sé Por lo que no necesito Otro día Fue que Renovar una tarjeta Que la tengo hace no sé cuántos años Y de repente me di cuenta Que Por internet tenía que pagar Y tenía que poner la fecha de vencimiento Había vencido En agosto Y esto estábamos en noviembre Así que tuve que hacerme el amable Llamar e ir personalmente Y por hacer el cambio de tarjeta Me ofrecen Y me dan un Un vale ahí Para que Con un 40% Descuento Descuento en ropa Y un 60% En el este momento Y en un momento dado Dije Necesito por ahí un buzo Voy a ver Y voy caminando Y digo ¿Realmente Chini lo necesita? ¿Realmente lo tienes que ponerte? Y no Entonces ¿Por qué? Porque la oferta me dijo Si igual voy a tener que pagar Porque Pero la tentación Y estaba caminando Para ir a donde venden los buzos Y el Señor Gracias a Dios me hizo ver Y le pedió que me haga atenta A su palabra Y digo No Señor Me sobra Realmente tengo más De lo que necesito Y no porque hoy Venieron Pero ¿Cómo? Después lo conté Me dijo Pero uy No lo aprovechaste ¿Te fijas? ¿Aprovechar para qué? Porque el mundo me dice A lo mejor Si yo hubiera pensado Voy a comprarlo Y se lo voy a regalar A una persona que no tiene A lo mejor Pero no se me pasó Por la mente ¿Te fijas? Pero el mundo está ahí Como lo unguliente Para hacerlo Así que Y veíamos De que Nos dice Tojita Que el amor Que el Señor Nos llegue Llega a los demás Y nos dice Que durante La oración De repente Esa oración De intercesión Cuando estamos pensando En alguien Y nos viene a esa mente Recemos por esa persona Así que Digámosle Señor Ayúdanos A estar atento A tu palabra Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Sean los míos 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 Gracias por ver el video.